... Continúa la emergencia por los incendios forestales y estamos en vivo en Urubichá, donde ya han llegado los bomberos venezolanos. Joaquín Luna, usted en el lugar para brindarnos el reporte completo. Adelante. Así es, una parte de los bomberos forestales de Venezuela ya llegó. Están aquí en la plaza principal o afuera del frontis de la alcaldía de Urubichá. Vamos a acercarnos, a hablar con la alcaldesa, la primera autoridad de este municipio. Alcaldesa, buenas tardes, estamos en vivo a nivel nacional. Bomberos forestales de Venezuela llegan, van a ayudar. ¿En qué lugares de Urubichá? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el país. Sí, efectivamente, aquí, como pueden constatar, hemos recibido a las 5 de la mañana a bomberos a una avanzada. De 16 personas de los bomberos de Venezuela en apoyo a la mitigación de los incendios forestales. Lamentablemente, los esfuerzos de más de 34 días nos han rebasado. También con la policía militar, estamos con la SECREA, estamos con nuestros bomberos voluntarios municipales, estamos con los feroces, diferentes con el K-9, con Direna de la Gobernación. Entonces, ha rebasado porque, lamentablemente, los incendios los apagamos y se reactivan. Entonces, de esa forma, se ha hecho ataque por aire. El Hércules ha venido, ha hecho ataque, pero no es suficiente el agua que han echado al bosque, porque es un bosque bien de montes muy alto y tiene un tipo paraguas donde no llega el agua realmente a disipar el fuego. ¿Cuándo incursionan los bomberos forestales de Venezuela a los lugares donde hay incendio? En este momento, estamos planificando para que se haga la entrada a Yaguarú, donde hay una quema inmensa de pastizales, que tenemos la preocupación de que rodee la laguna y se vaya hasta el pueblo. Entonces, ahora están planificando hacer su comando de operaciones en Yaguarú, poner allá su campamento en el pueblo, para que les quede más cerca el tema de los incendios. ¿Cuántos bomberos forestales de Venezuela? Ahora han llegado 16 como una avanzada y el saldo, pero en total son 58 personas. Bueno, si nos permite, para concluir, agradecerle por llegar al país y sumarse a esta batalla contra los incendios. ¿Ustedes tienen toda la capacitación, la preparación, los equipos? Bueno, sí, efectivamente, se lo vamos al pueblo de Bolivia, de parte del presidente Nicolás Maduro, quien nos ha dado la instrucción precisa de apoyar a este pueblo, específicamente aquí nos encontramos 58 efectivos, de los cuales también un equipo técnico especializado de bomberos forestales de Venezuela, con toda nuestra autonomía, con toda la logística, igualmente con todos los equipos necesarios. Ya en la mañana de hoy hemos coordinado perfecta unión con la alcaldesa del municipio y hemos realizado un sobrevuelo con los equipos de teledetección, equipos de drones, que estamos ya afinando las estrategias para incursionar el mismo día de hoy a una sola misión, a la protección de nuestra Pachamama, nuestra casa común, nuestra madre tierra, en esta lucha frontal contra la crisis del cambio climático. ¿En la inspección han visto fuego o varios focos de calor? Hemos visualizado varios focos de calor y algunos activos, que ya tenemos una estrategia junto con la alcaldesa del municipio y todo el equipo del SECREA, particularmente con el coronel Gómez, para incursionar y darle respuesta. Sepa al pueblo de Bolivia, que aquí está el pueblo hermano de Venezuela, presto y dispuesto con todos estos efectivos bomberiles, para darle la respuesta necesaria que requiera nuestro hermano Boliviano. Muchas gracias. Vamos a estar haciendo un seguimiento, acompañando a los bomberos forestales de nuestro país, porque aquí también se encuentran bomberos voluntarios, comunarios, también están en otras comunidades, los hemos visto a los policías, y en Ascensión de Guarayos están los militares, y ahora se suma a esta batalla, a estas operaciones, los bomberos forestales del país de Venezuela. Allá en la esquina, bueno, están los bomberos del país mencionado, están descansando un rato, y luego, como escuchamos a la alcaldesa, hoy incursionan a atacar los fuegos activos, que están generando mucha preocupación a la población. Bien, Joaquín, y Dios permita que todas estas personas que van llegando, toda esta ayuda y estas acciones que se van realizando, puedan ayudar a liquidar el fuego, donde hemos escuchado, lamentablemente, se reactivan los incendios. Muchísimas gracias por el reporte, y en cualquier momento volvemos con usted. Ariane, definitivamente la situación en Uruvichá es crítica.